Arte neurográfico para terapia artística y crecimiento personal, ejemplos y ejercicio relajante. Crear arte neurográfico es una manera divertida y emocionante de aprovechar el poder curativo de la creatividad. Es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la autoexpresión, y una forma perfecta de reducir el estrés durante reuniones y crear arte que refleje tus experiencias y emociones internas. Puedes experimentar el crecimiento y la transformación personal de maneras que nunca creíste posibles. El arte neurográfico se está volviendo cada vez más popular, con artistas disfrutando de esta nueva forma de arte, y críticos y amantes del arte apreciando su atractivo estético. El secreto detrás de este atractivo estético radica en el aspecto orgánico logrado. Tu mente subconsciente se conecta mejor con formas naturales y orgánicas, y en el arte neurográfico, todo está conectado sin bordes afilados, creando un flujo de energía similar al Feng Shui. Según los maestros chinos de Feng Shui, los bordes redondeados y las curvas suaves estimulan el flujo de energía a través de los interiores del hogar, creando una decoración armoniosa y equilibrada en energía en las habitaciones. Al igual que en el Feng Shui, los bordes redondeados permiten que fluya la energía. En el arte neurográfico, los bordes redondeados también permiten que fluya la energía y así crear una obra de arte atractiva a la vista. En el arte neurográfico, se pueden encontrar similitudes con patrones encontrados en la naturaleza, como ramas de árboles, raíces, rayos, corrientes de ríos, alas de mariposas, hojas, corales y otros patrones naturales. Hay innumerables patrones en la naturaleza que se pueden ver en el neurográfico. Se pueden observar patrones formados en placas de sonido, rocas moldeadas por agua corriente, caparazones de tortuga, colmenas y más. El único límite es tu imaginación. Nuestras mentes subconscientes son tan receptivas al arte neurográfico debido al principio del condicionamiento clásico en el que nuestro cerebro se condiciona a pensar que los objetos afilados pueden ser peligrosos. Además, los bordes redondeados son más fáciles para los ojos que los bordes afilados, ya que requieren menos esfuerzo cognitivo para procesar visualmente. Los bordes redondeados dan una sensación de seguridad, armonía y tranquilidad. El arte neurográfico evoca una sensación de conexión ya que todo está conectado, al igual que las vías neuronales en el cerebro. Al redondear los bordes, las conexiones se fortalecen y se forman nuevas vías neuronales en el cerebro. En la terapia artística, los bordes redondeados pueden crear una sensación de seguridad, lo que puede ser especialmente beneficioso para personas que han experimentado traumas o están lidiando con problemas de salud mental. Existen muchas formas diferentes de utilizar el arte neurográfico. Además de utilizarlo como una forma de terapia para liberar la ansiedad, se puede utilizar para centrarse en resolver problemas urgentes, planificar el futuro o clarificar y organizar diferentes áreas de la vida de una persona. El arte neurográfico puede ser una herramienta muy poderosa para el crecimiento personal y la mejora personal, ya que permite a las personas explorar y expresar sus pensamientos y sentimientos internos de una manera creativa y terapéutica. Ejercicio 1. Es de suma importancia que realices estos ejercicios prácticos para obtener el máximo beneficio. Detén el video aquí. Consigue una hoja de papel, un lápiz y un rotulador. Sigue estos pasos. Piensa en un problema o situación que te causa ansiedad o estrés o cualquier cosa en tu vida en la que te gustaría trabajar. Si lo deseas, puedes anotar algunas palabras sobre ello en la parte trasera del papel antes de comenzar a dibujar. Enfócate en silencio en lo que estás sintiendo o piensa en el problema que tienes en mente. Comienza a usar un rotulador para hacer líneas largas, curvas o cruzadas en el papel sin tratar de dibujar algo específico. Deja que las líneas comiencen en un lado del borde y terminen en el borde de cualquier otro lado. Si hay líneas que se detienen en la página, continúalas fuera del borde del papel. Puedes hacer tantas o tan pocas líneas como desees. Ahora vas a empezar a redondear todas las esquinas afiladas creadas donde las líneas se cruzan. Mezcla todos los ángulos afilados curvándolos y suavizándolos y colorea. Mientras suavizas las líneas, visualiza que estás suavizando tus problemas. Tu arte neurográfico puede verse abstracto o realista. No importa qué estilo tenga el resultado final, lo importante es cómo uno aborda la actividad. El objetivo es promover la atención plena y la intencionalidad a un ritmo más lento. Pon tus intenciones en el papel. Tomarse el tiempo para inspeccionar cada intersección y asegurarse de que todos los ángulos estén redondeados es un paso importante en el arte neurográfico. También asegura que la obra de arte sea cohesiva y visualmente atractiva, lo que puede tener un efecto calmante en la mente. Comience a ver esto como una obra de arte y agregue líneas adicionales para equilibrar la composición. Cuando trabajes en tus objetivos inteligentes o en los pasos de acción después de tu análisis FODA, o en cualquier área de tu vida, puedes dibujar círculos trazando alrededor de objetos redondos. Dibuja un círculo para cada objetivo o paso y piensa en ello mientras suavizas todas las esquinas afiladas creadas por las nuevas líneas. Mientras suavizas y redondeas las esquinas, enfoca tu mente en deshacerte de las irritaciones, malos hábitos o problemas. Suavizando tus problemas y fortaleciendo tus conexiones. Colorear tu obra de arte es muy satisfactorio. Puedes usar cualquier medio o método de coloración. Esta es tu creación, así que deja que tu intuición creativa te guíe. Al colorear secciones adyacentes con el mismo color se crea movimiento y flujo de energía. Puedes intencionalmente seguir algunos principios de arte como el equilibrio, el contraste, etcétera, pero en última instancia. El aspecto más importante es tu disfrute y seguir tu instinto. Disfruta. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo te sientes acerca de tus problemas después de completar tu obra de arte? ¿Todavía te sientes estresado? ¿Utilizarás el mismo método para resolver o pensar en otro problema o dibujarás menos o más? ¿Te gusta el resultado final de tu obra de arte? ¿Te dio satisfacción crear esta obra de arte? ¿Crees que obtuviste resultados positivos y que tus problemas parecen menos abrumadores después de crear tu arte? ¿Cómo afectó la creación de la obra de arte a tu estado emocional y bienestar? ¿Crees que la obra de arte captura efectivamente tus sentimientos y pensamientos sobre el problema? ¿Cómo se relaciona la obra de arte con tu comprensión y perspectiva del problema? ¿Seguirás usando el arte como medio para procesar y abordar tus problemas en el futuro? Por favor, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Por favor, compartan esto con todos sus amigos y familiares en las redes sociales y pídanles que se suscriban a mi nuevo canal. Muchas gracias. 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 Gracias.